La verdad que estar acá en Tecnópolis, ya me decían que estamos cumpliendo prácticamente 1.200.000 visitantes en estos pocos días y siempre es un gusto ver esta muestra que expresa con tanta claridad lo que fuimos, nuestra historia, todo lo que logramos alguna vez y centralmente, como nos dice siempre nuestra Presidenta, lo que podemos lograr, lo que es el futuro. Hoy recorrer estos pabellones, ver la cantidad de gente a esta hora y con este frío recorriendo la cantidad de niños, la cantidad de jóvenes, nos muestra la enorme potencialidad que tiene la Argentina, la enorme potencialidad que tiene nuestro pueblo y en ese marco hicimos la recorrida por todas las cuestiones que está haciendo la Secretaría de Ambiente. Estuvimos en un ecopunto que expresa con mucha claridad cómo es el tema de la distribución de los residuos sólidos urbanos, cómo es el tema de una planta concreta que trabaja en lo concreto, que es la que funciona acá en Tecnópolis, o sea, no es simplemente un montaje, es lo que se está trabajando en Tecnópolis con la separación de los residuos que es tan importante para la calidad ambiental. Y bueno, obviamente acá ahora, viendo este maravilloso stand de ACUMAR, aquí invito a todos y a todas a verlo, porque realmente, bueno, con un video muy divertido, muy interesante, que cuente un poco la historia de esta cuenca, ¿no? La Cuenca Matanza de Riachuelo, que fue durante centenares, miles de años, un río cristalino y que después, desde que está la sociedad, que llegó la humanidad fuerte, urbana, empezó a contaminarse y de ahí bien fueron décadas y décadas de contaminación, de contaminación creciente, hasta terminar el riachuelo que conocimos hace 10 años. Ese riachuelo terrible, ese riachuelo de los barcos hundidos, ese riachuelo absolutamente contaminado, que desde el año 2003, con el fuerte compromiso que tomó en ese momento Néstor Kirchner, profundizado y fortalecido por la Presidenta Cristina, venimos trabajando fuertemente, ACUMAR viene trabajando fuertemente, la Secretaría viene trabajando fuertemente en lo que es su saneamiento, ¿no? Así que está muy claramente expresado acá, está muy claramente expresado lo que se hizo y también lo que falta hacer. Gracias por ver el video.